Música 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 Para una palabra sobria a mi amor La vida es la vida Sagra Kisaka Penenegum, Dugo Koto Miero, Apuede Keidara Kis, Tomo Upalaki Sagra Kisaka Penenegum, Dugo Koto Miero, Apuede Keidara Kis, Tomo Upalaki Daryo, Mayasway, Daryo Daryo, Mayasway, Daryo Daryo, Mayasway, Daryo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video